Me tocó dar unas vueltas, unos pagos, ir a unos mandados. Y mi hija y yo pasamos aquí a Soriana y nos topamos con estas bellezas. Estas pantuflas estaban súper padres. Se me hicieron súper originales para algún regalo, para el novio, para el esposo. Pero había unas muy curiosas, por ejemplo, estaban unas de rebanada de pizza. Y una que no sé si era una torta de jamón o era una hamburguesa. Pero creo que al parecer era una hamburguesa porque se le va a ir la carne. Y bueno, las que más me encantaron a mí fueron estas de aguacate. Y mi hija aprovechó a ver algunos juguetes. Porque déjenme les comento que hace poquito mi hija se me acercó. Y me dijo que ya sabía que nosotros éramos Santa Claus los que le compraron los regalos. Que Santa Claus no existía. Y bueno, pues ya saben que siempre es la compañerita, la amiguita quien le dice eso. Y nosotros siempre teníamos la costumbre de ponerle los regalos el mero 25 en la mañana. Se los poníamos. Y he visto que, porque veo que publican sus fotos y el 24 ya tienen los regalos ahí en el pino. Entonces la verdad no sé si a sus hijos siempre les han dicho que ustedes son Santa Claus. O que si Santa Claus les trae los regalos. O porque ponen los regalos en el pino el 24. Nosotros siempre se los poníamos el 25 en la mañana. Así mi hija se levantaba con la ilusión de correr al pino a ver si ya estaban sus regalos que Santa le había traído. Pero bueno, quiero que me cuenten sus experiencias o como sus hijos se enteraron de que Santa Claus no existe. Pues bueno, yo ya me siento más tranquila, más alivianada. Porque siempre me salía con una carta enorme para Santa Claus. Con una lista de regalos que la verdad no tenía fin. Y aquí estaba viendo unos muñequitos para ella y para mi hijo.